Y en esta última parte de Aló Buenas Noches, Carla conversó también con Néstor Francisco Popolicio, él es el canciller de Perú. Perú siempre ha apoyado al presidente Juan Guaidó, lo único que hoy hizo es una observación que no está de acuerdo con el uso de la fuerza. Yo los voy a dejar en esta última parte con esta entrevista con Néstor Popolicio. Por mi parte les digo que de la mano de Dios que la salud y el éxito nos arropen hoy siempre. Contacto con Carla Angola desde Nueva York y luego el programa al cierre. Buenas noches. Este contacto es presentado por... Bonjour Bakery, bon appétit, Taxes USA, los especialistas del Income Tax, Beirut Adoral Restaurant, la auténtica comida libanesa. Coblan Italian Kitchen Store, 100% muebles de cocina italianos. Aguacate Express, envía más y paga menos. Y obviamente apoyamos una solución pacífica de la situación dramática que vive Venezuela, que ha generado un éxodo migratorio nunca de Cristo en la región. Y en ese contexto hemos tomado una serie de medidas que son justamente denunciar al régimen de Maduro a nivel internacional para que no prospere su candidatura al concepto de derechos humanos. Porque lo que hemos tenido como evidencia en el último informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas es que un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos con miles de muertos y desaparecidos en Venezuela. Pero además de eso, apoyamos también las sanciones y las medidas económicas que puedan tomar los países. ¿Se pueden extender a Latinoamérica? Entonces, justamente cada uno de los países miembros del Grupo de Lima tendrá que ver si es posible aplicar también cada uno de ellos en términos económicos, en términos migratorios y personalizados. ¿Y qué esperan de esta tarde en la reunión del TIAR, Canciller? ¿Exactamente cómo se podría avanzar allí? No, yo creo que se puede avanzar justamente acotando la decisión en el TIAR a medidas de carácter económicos y migratorios. Sobre todo, hacer ver que aquí tenemos que actuar conjuntamente para hacer una presión internacional muy fuerte hacia el régimen de Maduro y propiciar un respaldo a la oposición venezolana para que consiga producir un cambio en la situación dramática. ¿Cancilleros, por qué Perú? ¿Cancilleros, por qué? ¿Cancilleros, por qué sabemos que el Consejo de Dirección de la ONU va a ver también un proyecto de reforma que hicieron acerca del informe? Nosotros estamos presentando justamente un proyecto de resolución para que se cree una comisión de investigación justamente a partir del informe de la alta comisionada de derechos humanos. Y eso está en curso, y eso se aprueba en el contexto del Consejo de la OEA. Juan Cáncer, sobre la OEA, ¿por qué es la OEA? La pregunta que se hacían muchos es, ustedes de manera irrestricta han apoyado a Juan Guaidó, pero muchos se preguntaban por qué en la OEA, cuando se convocó el órgano de consulta, Perú decidió sacar de la mesa las opciones militares. ¿Nos puede explicar un poco más? Sí, porque la posición peruana es absolutamente coherente. Nosotros siempre, desde que creamos el Grupo de Lima en el año 2017, abogamos por una solución pacífica a la situación en Venezuela, que es un apoyo al pueblo venezolano para recuperar su democracia, y definitivamente somos coherentes con esa postura. No apoyamos ninguna invocación al uso de la fuerza o a intervenciones militares. Por esa razón nosotros apoyamos una enmienda que decía expresamente que estábamos de acuerdo con convocar el FIAR en la medida que no sea para el uso de la fuerza. Como eso no prosperó, nos abstuvimos. Y en esta ocasión ustedes verán la posición del Perú, que va a estar en la línea de aquello que siempre ha mantenido. Como no hay el uso de la fuerza, apoyamos otro tipo de medidas en el contexto. Este contacto fue una presentación de... Bonjour Bakery, bon appétit. Taxes USA, los especialistas del Income Tax. Beirut Adoral Restaurant, la auténtica comida libanesa. Coblan Italian Kitchen Store, 100% muebles de cocina italianos. Aguacate Express, envía más y paga menos. Este programa fue presentado por Ocean Bank, con 22 centros bancarios para servirle en el sur de la Florida. El Arabito, comida árabe tradicional. Aramazonas Motors, tu primer carro en los Estados Unidos. Cuido mi cabello y mis uñas gracias a la experiencia de los estilistas y expertos en belleza de Orlando Salón and Spa. Están ubicados en el 3470 del Northwest, 82 Avenida Miami, Florida, 33122. En IDACA, Radiology Imaging Center, nuestra pasión es su salud. Bonjour Bakery, bon appétit. English Spot, teaching the future. Camerino, tu centro de maquillaje profesional. ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches! ¡Aló, buenas noches!